Si, 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 si. ¡Cantale! ¡T建! ¡Adelante! ¡Altas! ¡ Aunteste! ¡Así, así, así, así ¡W特ita! 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 ¡Para otro! ¡Para otro! ¡Para otro! ¡Para otro! ¡Para otro! ¡V handón! ¡Venga, venga! ¡ kita encontró aquí! ¡Wow! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Que qué? ¡No se puede ver eso! ¡No se puede ver eso! ¡Oye! ¿Por dónde? ¡Regato también lo hace! ¡Puedes perderse el show del Mago Camini al regresar en Abierta TV! ¡Oiga! ¿Dónde está? ¡A mi amor! Que me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castígame, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame. Le echan a perder la fiesta a Alejandra Barros. De eso no voy a hablar. ¡Ey! ¡Ey! ¡La magia ya está por llegar! ¡Vamos a hacer magia! ¡Para Parole! ¡No pueden perderse los actos del Mago Camini y el Payaso Meneíto! ¡Venga! ¡Se quedarán con la boca abierta aquí al regresar en Abierta TV! ¿Cómo lo hiciste Camini y Meneíto? ¡No se puede! ¡Ya quiero hacerle! ¡A ver Isabel! ¡Hazle magia! 4TV se transforma en Foro TV. ¡No están muy conocidas esto! ¡Siempre! ¡Y para todos los pequeñitos que están en su casa y están de vacaciones, tenemos aquí al Mago Camini! ¡Gracias! Oigan, vamos a hacer magia. ¡Meneíto, ¿ya estás listo? ¡Meneíto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Estamos certísimos para la magia! Vamos a hacer magia y vamos a utilizar el poder de la mente porque podemos hacer cosas maravillosas e increíbles. Quiero que por favor, Suhey, me digas, traigo aquí dos cocos, quiero que agarres uno de los dos el que tú quieras. ¡Ah, entendí dos cocos! ¡No, dos cocos! ¡Dame uno el que tú quieras y vamos a intentar hacer un poco de magia! Impresionamos, el poder de la pantalla. El que tú quieras. ¡Lilito, hola! El que tú quieras. ¡Nene, hijo! ¡No! Mejor la hacemos aquí ya. Bueno, fíjense muy bien. Quiero que se concentren y fíjense lo que vamos a lograr con el poder de la mente. Espera. ¿Qué? Necesitamos protección. ¿Cómo que protección? Sí, mucha protección. ¿De qué hablas? No sé qué vas a hacer, pero... A ver, menito, no te entiendo. Necesitamos protección. Ah, traes protección. Lentes, por favor. Ah, lentes. A ver, lentes. Lentes para Shanik. Ay, qué guapa. Qué bien. Lentes. Muy bien. Lentes. Ahí está. No, pues ya, yo me tapo los ojos. ¿Y tú qué, te vas a poner protección también? Sí, ya, estamos listísimos. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. ¿Qué? ¿Ya estás listo? ¿Qué es eso, menito? ¿Qué haces? ¿Ya estás listo? Bueno, ahora sí, concéntrense en el foco. Todos pongan su energía en este foco. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ay! ¡Wow! Y con magia, todo se puede. Vamos a salir con magia. Muy bien, muy bien. Oigan, vamos a hacer una predicción que está padrísima. Vamos a hacer un poco de magia porque con el poder de la mente se pueden hacer muchísimas cosas. Ajá. Y fíjense bien, ¿quién trae, por ejemplo, aquí hay unas pelotitas? Uno, dos y tres. Quiero que, por favor, Isabel, escoja su número. Aquí está el uno, el dos y el tres. ¿Cuál quieres? El tres. El tres, perfecto. ¿Me puedes quitar los lentes? Claro que sí, ya la protección ya no lo es. Claro. Y el foco. Que se quiten los lentes. Ya lo guardamos, no pasó nada. De todos modos, estamos asegurados. Sí, ¿por qué? Porque yo traje el mejor seguro de México. Bueno, ya está. Oye, Isabel escogió la pelota número tres. Ahora, quiero que, por favor, Suhey, tenemos acá el cuatro, cinco y seis. Cuatro, cinco y seis. ¿Cuál quieres tú? El cuatro. El cuatro, perfecto, muy bien. Y el último lo vas a escoger, Shari. Quiero que, por favor, del siete al nueve, el que tú quieras. Aquí está, siete, ocho, nueve. ¿Cuál? El ocho. El ocho, perfecto. ¿No prefieres el siete? No. No, Benito. ¿No prefieres el siete? No. El que ella quiera. El que ella quiera. Oigan, y traigo aquí dos libros, traigo aquí dos libros que son libros conocidos. Uno de Isabel Allende y otro de Gabriel García Márquez, muy conocidos. Sí, para la gente que lee. Tú también lees, ¿no? Yo ya que leí, esa es la biografía de Gabriel García Márquez. Bueno, Isabel, quiero que escojas un libro, el que tú quieras. Este. Ese, ok. Este no queremos, hija de la fortuna no queremos. Meneito, quiero que chequen, quiero que chequen y digan el número, el número que está ahí. Es que él se está distrayendo. No la distraigas. Lancemos ya, esto no nos sirve, ¿eh? No las lanzamos. Quiero que enseñes, por favor, la portada del libro. Ajá. Ahí está la portada del libro. Vivir para... Checamos, tres, cuatro y ocho. O sea, el número es trescientos... Cuarenta y ocho. ¿Ok? Quiero que, por favor, Isabel, abras el libro en esa página. Atención. No, en serio. Trescientos cuarenta y ocho, Isabel. Quiero que abras el libro en la página. Fuera de payasada. ¿Qué vas a hacer? Trescientos cuarenta y ocho. En esa página. En trescientos cuarenta y ocho, Isabel. Es un tres, un cuatro y un ocho. Exactamente. Muy bien. Ayudable. Quiero que, por favor... Me estoy haciendo de emoción. Quiero que te concentres en esas cinco primeras palabras. Yo no quiero verlas, ¿ok? Quiero que te concentres. ¿Cerramos los ojos? Yo voy a escribir mi predicción, Benerito. ¿Cerramos los ojos? ¿Cerramos los ojos? Yo estoy escribiendo mi predicción. Ok. ¿Fujamos un poquito, por favor? No, no demasiado, no demasiado. Abrimos los ojos. Ahora sí. ¿Sí se alcanza a leer el texto? Ya está. Perfecto. Yo tengo mi predicción y la tengo de este lado. Quiero que te concentres, Isabel, en esas cinco palabras. Voy a guardarlo de este lado, lo voy a doblar. Y ahora sí, con el pensamiento. Yo no sé qué página es. La acabamos de encontrar. Acabamos de sacar el libro porque lo escogieron al azar. Y quiero que vean que en la predicción, lo que Isabel me transmitió... Pero primero leemos lo que dice aquí, ¿no? Porque si se acaso... Vamos a checarlo. Aquí dice... ¿Qué dice? No se sabía que hubiera... No. Son las cinco. A ver, a ver, a ver. No se sabía que hubiera... Seguros. ¿Sí? ¿Qué pasó? En magia todo se fue. No, en serio. No se sabía... ¡Ah! ¿Me ponés de qué? No se sabía. ¡Ah! ¡Ahí está! Lo que pasa es que... Yo pensé que si eran siete... ¡Bréísimo! ¡Magazo! No, simplemente todo se puede. ¡Magazo! Sí, no puedo que te sacas todo el libro de papá, ¿verdad? Y SON LIBROS QUE SON TOTALMENTE CONOCIDOS. DOS AÑOS ESTUDIANDO EL LIBRO DE MEMORIA, LOS DOS LIBROS. MENEÍTO. Oigan, ¿QUIERA HACIÓ ALGO MÁS? ¿LAS DESAPARESCO O QUÉ HONDA? NO. ¿NO LAS DESAPARESCO? NO. PARA LA PRÓXIMA, PARA LA PRÓXIMA. VÁMONOS. VÁMONOS, TE INVITO A ALMORZAR. VÁMONOS A DESAYUNAR. ¿A ALMORZAR? SÍ. PARA PONER LA MAYONESA. ¡CALMADO! REGRESAMOS. VÁMONOS. GRACIAS. GRACIAS MENEÍTO. DE CARICATURA. UN LINDO DÍA.